¿Cómo están, familia? Bienvenidos, wey. Bienvenidos, chiquillos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, verbis. Ahí está, miren. Vamos aquí, vamos aquí. Ok, 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 ahí estamos, chiquitos. ¡Jovani y Santi, conecte, mi bro! Conecte, chiquitín, conecte, bro. Uy, la gente bien agresiva, brother La gente bien agresiva, brother Ay, mano, no sé si llegue Michael, ¿cómo estamos, mi bro? Bienvenido por acá, chiquitín ¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos, bienvenidos, güey ¿Por qué cortaste directo ahorita? Porque puse una canción sin... Ay, güey Ok, aquí abajo no hay gente Ok Ay, güero Ay, mano Fue su mamá No tengo cura, bro No tengo cura y nada Uy, Erika Lara ¿Cómo estamos, patrona? Hombre, patrona, muchísimas gracias Uy, qué buena, brother ¡Holi, ya estoy aquí, comandado, patrona! Bienvenidos por acá, chiquitos Bienvenidos por acá, donde están peinados el profeta de mechillos Que tengo como el brillo todo bajo, brother No veo ni mouse, hermano Ahí está Ahí está, chiquillos Ya está, ahora sí Comandado, patrón, a nombre Muchísimas gracias ¿Cómo andamos, Mustafa? Bienvenido, mi bro ¿Cómo está, banda? ¿Cómo está, mamás, banda? No, hombre, patrona Se rifó con esas mil estrellas Y una patrona, Erika Ya no me envíe estrellas Porque no me han pagado, patrona Este, sería mejor Por eso dejamos ahí abajo el paypal, chiquillos Porque no nos ha pagado Facebook Entonces Mejor les dejamos el paypal, chiquillos Para que sea más rápido Y más seguro Profe, buenas tardes ¿Cómo están, caray? Bienvenidos, güey Bienvenidos, ahí está, chiquito Y ahora sí ya vamos a darle duro, brother Buenas, yo Yerobi ¿Cómo estamos, estaba? Yo apenas ¿Cómo andamos, patrón? Sí, patrón, coche ¿Cómo andamos, bro? Yo apenas Soy maestro uno Yo creo que apenas llegué a Leyenda, bro Donde compraste tu ventilador Me lo regalaron Pero están en Amazon Por 30 dólares, bro 30 dólares Pues te compras uno Uno, bueno En Amazon, brother O si ya quieres uno acá Proplayer Te cuesta como 50 dólares Pero, uy, mano Ese ya Ya está a otro nivel Pero es que Tengo también la pantalla Espérame, chiquitos Ok, 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 ok Es que siento la pantalla Como se lo doy a mi hijo Se siente, este Pegajosa, brother Espérame, chiquitos Es que le doy el teléfono A mi hijo, brother Y lo deja bien pegostioso, brother Aquí está Aquí está, brother Saludos a esta Jalapa, Veracruz ¿Cómo andamos? Raymond Bien, bien, bien Yendo por acá A mi bro Muy chiquitos Lo lleno de chetos No, es que mi hijo Lo agarra, brother Se lo presta a mi hijo Para jugar Entonces, este Lo toma Y lo deja bien pegostioso, brother Escuché que la vida También tiene ese problema Con las estrellas No pagas A mí también, brother No, hombre Qué feo, brother Pero por lo mientras No olviden dejar Esa manita arriba Cracks Ya les dejamos el Paypal Porque ahorita Estrellas no me envíen Chiquitos Ahí por Paypal Mejor, Cracks Lo que nos pagan Los hijos de su mamá No te da miedo De que se le Caigan, hombre Para eso son los teléfonos De hecho, mi pantalla Ya está bien estrellada Pero es la mi, cabro Con las estrellas Es que no tengo más armamento Disculpen Que le ande cochineando por ahí Disculpen Que le ande cochineando Pero no tenemos más Que le ande cochineando por ahí Ok aquí hay trampas Este trampo solo dejó este mamá Ah ya sé dónde anda bro Ya sé dónde anda Ya sé dónde anda Ey cochino Deje de andarse escondiendo mano Deje de andar escondiendo brother Deje de andar escondiendo mano Deje de andar escondiendo ya la esquina La vi en escondidito Bueno es que no encontró otra arma bro Ok ya lo vi Vamos a ir Dese de andar escondiendo El Yessica Perdomo, gracias por esas estrellotas chiquitín. Hola, profe mano con señal de victoria, tono de piel claro. Gracias por las estrellotas, patrona Yessica. Ok, se bajó por aquí, brother. Le caemos en la movida al hijo de su mamá. No, 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 no. Le guardó a su mouser. A veces tenía poca, había caído, bro. No, bien chiquillos, todos dejando esa manita arriba, cracks. Hay gente, hay gente arriba, bro. Ok. Ok, ok Uy, mano, qué buena Vámonos aquí, chiquitos Vámonos por un drop No olviden dejar esa manita arriba, cracks Vamos por esas hermosísimas 200 primeras reacciones, chiquitos Ya le mandé esto, ahorita lo hace Otro de acepto, tranquilos ustedes, tranquilos Voy a tomar este, brother Y agarré una configuración Que acabo de hacer, chat Vámonos Fuga Comandamos estrella, bienvenida Bienvenido patrón CNN Encomandamos mañana el buen CNN, brother Oye, CNN es una fiera para jugar, brother Airdrop incoming Berencó, Spielt, chiquitos Tampoco, chiquitos No, 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 no... No, mano, qué bueno, brother No me gustó Es que creo que me gusta más esta confie En una mítica, bro En esa del suelo no me gustó mucho En del suelo En la del... ¿Cómo se llama? En la normal No sé si no pega más o pega menos, brother Pero como que no No reventó, chiquitos Me voy a llevar mejor mi escudo, brother Les creo que siento que me tira más paro Espérenme, espérenme, chiquitos Es que no tenía... Bueno, me sigo llevando el ninja El problema era que no tenía arma de larga, bro Espérenme, dejen ver Este me da más Dijero Ok, vamos a ver Vamos a seguir probándole Tengamos de fe a la confie, chat Buenas, no tenía Arma de larga, brother Chale Hoy día me llegara leyendo a su mamá ¿Cómo andamos Juan Vera? Un saludote ¿Cómo andamos Zenén? ¿Cómo andamos Dicky? ¿Cómo andamos José David? Carlos ¿Cómo andamos Kelvin? Álvarez Patrón Uciel ¿Cómo andamos patrones? ¡Gabriela! ¿Cómo andamos Sol Mayra? Y mi beso Ey, patrón, besote Dice Yo le tengo la confie que sale recomendada en el bombillo Dice La confie que tengo está más rica de la nueva X9 ¿A poco hay nueva X9, chat? No he visto No he visto No he visto No he visto una nueva de la X9 De mi chiquito Ahí está Dice Hola, buenas ¿Cómo estamos Moisés? Bienvenido ¿Cómo están familia? Bienvenido chiquitos Es que eran dos ahí A mí se me ocurre puchar así, mano Que a veces me gana el hambre de hacer las bajas, brother Necesito conseguir primero una de larga Es que no tenía nada de larga para pegarles, brother Dice Entréname Te paso la Mac Aron Dice La Mac la tengo yo, bro Te paso el Mac Aron No pusiste Vaya a ser mejor ganador esta semana ¿Por qué no pusiste distrager? Apenas me dio tiempo, bro Es que he estado algo ocupado La semana pasada igual no pusimos a nadie de ganador Esa semana ya pienso desocuparme mañana Tengo algunos pendientes Yo aparte de esto hago más cosas, familia Y nada más Prendo directo y a jugar, brother Después de ahí casi no ando pegado en la computadora O en el teléfono Dice Nico ¿Cómo andamos chiquitín? Saludos hasta Panamá ¿Cómo andamos Javier? Quiero un saludote, mi bro Como andamos patrones Bienvenido No olviden dejar esa manita arriba, chiquillos Vamos por esas primeras 300 reacciones Creo que sí Brother, se pone más emocionante Cuando juega solo versus squad Dice Sí, brother Voy a jugártelo solo versus squad A ver qué tal me va Eh, mano No pude voltear, bro Uy, mano Viene una escuadra completa, bro No, hombre Ya fuimos a picar Luego así me pasa, brother Agarro las Agarro las Aquí abajo hay gente, brother Pero no sé en qué parte, mano Todos se metieron abajo al... Todos se metieron abajo al... ¡Vamos a la sotana, brother! 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, no hombre,ssäle mato... Ay, Manu... ¿Vieron qué tiro le metí bro? Ahí se va para clip, brother. Minuto 19 clip. Minuto 19. Es que no tengo buenas. Se va con tanta prisa, chiquitín. Aquí despacio y no las amanecemos, brother. Ay, mano, sentí que me dormía, brother. Turuturutu. Turuturutu. Ay, mano. Ok, ok. Estamos chiquitos, todos dejando esas manitas arriba. Ya casi llegamos a las primeras 300 reacciones. El problema de la escopeta es que con un tiro que te den, brother, bien puesta y ya fuiste, chato. Lo bueno es que eso no tenía los aditamentos necesarios, bro. No, me había reventado y toda la chompa, bro. Ok. Ok, ok. Vamos a armarnos. Como dicen, caliente ni se siente. Dicen, caliente ni se siente. Mano, el que le metió un bazucazo ni vio por dónde le llegó, bro. Escuché, gente. Escuché, gente. Ok. Ya con esto lo armamos, bro. Escuché, gente, bro. Ay, no, mano. Les prometo que escuché, gente, bro. Escuché a un brother por ahí. Eres el mejor. Ok, gracias, Juan. Un saludote, mi bro. Un saludote, chiquitos. Gracias, gracias a toda la familia que anda por acá. Un saludote, familia. Un saludote, mis bros, mis panas. Me quería llevar la otra subfusil, pero aquí hay gente, gente. Pensé que había gente, bro. Pensé que había gente. Te recuerdo que una tarde... Ay, caray, Felipe. ¿Cómo así, brother? Un saludote, Craig. Disculpe, no era mi intención. No era yo, era el alcohol, bro. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Gracias, Jonder, por eso, 20 estrellotas, chiquitos. ¿Cómo está, bro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mano! No sé por dónde se fue el otro, brother Cabía un compa con ellos Saludos, Yonder ¿Cómo no me vieron viviendo por acá, patrón? Yo vi que uno Se fue aquí para atrás, se fue, brother. Por aquí arriba había una, bro. Y una rodita, puede comprar al pobre. Un saludo, un saludo, un saludo. Estoy buscando aquí a la gente, bro. Ah, caray, ese compa, ¿dónde se fue, brother? ¿Dónde se fue, compa, que venía siguiendo, brother? ¡KONICHIWA! ¡Achá! ¡Handatumari! ¡Bien! ¡Habar un saludo! Un saludo, vamos a irme. ¡Yee! Ahí, mano. 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 Yo lo había reventado, ¿no? Ahí, mano. 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 세요. Ahí, mano. Bajas, no, hombre, mano, a ver quién hace 22 Campeando Que me dijo que andaba campeando, a ver si hace 22 bajas, mano Ay, mano, yo los hago Con botsitos, dice el Ernesto, a ver, quiero ver Quiero ver, mano, quiero ver En solo versus escuadra, los quiero ver Mano, y nomás falta que La araña diga que llama Cusa, ay, caray Broder, no Estaba, que me da un paro Cardíaco, mano Mis 18 en pública y con 3 mochilas Resucitando, yo tengo Mi récord, mi récord es de 42 bajas, broder En solo versus escuadra En dúo versus escuadra lo tengo En 38 Hombre, Jonathan, muchísimas gracias por Esas 200 estrellitas chiquitinas, love you Hombre, mano, que reventar Gracias, patrón Jonathan Muchísimas gracias, bro Recuerden, chiquitos Este Las estrellas me ayudan demasiado Pero no me han pagado Entonces Estaría mejor por Paypal, chiquillos Si pueden, si no, no pasa nada Si no, ustedes sigan enviando estrellas Que no me han pagado las estrellas Entonces, ahí si pueden Por Paypal Estaría genial, chiquitos Se les agradecería Pasa la clase de la escopeta Dice Profe, no te preocupes Siempre habrá Hay ruleta ¿A poco hay ruleta de qué, bro? ¿De qué ruleta de qué? Johan ¿Cómo andamos, Johan? Vamos dejando esa manita arriba, chiquillos Todos con esa manita Hay muchos que no han dejado esa manita Vamos por esas primeras 500 ¿Me ganas, profe? Con 10.000 récordes de 26 Dice Si te ganas esta Ya veré que la ando Dice Si te gana esta Ya veré que la ando Ojo Ando esperando Mi saludo Ahí, ¿cómo andamos, patrón Diego? ¿El Diego? Profe, quítame el mod Y me lo das de nuevo Profe, quítame el mod Y me lo das de nuevo Tu récord de cuenta baja No te quieres Tu récord No, es de 42 Carlos Rodríguez Hombre, mano Hasta subí ese video, brother Pero el problema fue que no fue en solo versus Es cual fue en duo versus cuadro Pasa la configuración del escopeta Profe, que los copios lo tienen 300 Creo que sí, brother Ojito Hombre, así hasta le echo más ganas La confi del M4 Otra vez se las paso, chiquitos Tranquilos Este distranquilo sigue nervioso, brother Bueno, vamos, Kevin O sea, vamos a ponernos al tiro, mano Creo que nadie cayó, brother Ahí cayó aquí, brother ¿De dónde eres? Soy de México, brother Del estado de México Hay que ir más que sea del estado de México O de México Necesito una de larga, brother Aquí escucho a uno, brother Necesito una de larga, sí o sí, brother Así que si no me van a reventar después del largo Después me Me apresura y me revientan, brother Me acuerdo cuando jugaba a dos dedos Y transmitía ese no lo voy, mano Prácticamente no he cambiado mucho Nada más Ahora juego Antes jugaba a dos dedos Ahora ya juego a cuatro Yo jugaba a dos, brother Ay, no, no, güey, no, no, güey No, güey, no, güey No, güey, no, güey Listo Bien, aquí me disparó, brother ¿Dónde va, chiquito? ¿Dónde va, Freddy? ¿Cómo estamos, chiquitín? ¿Dónde va? Bienvenido, mi bro Bueno, amo, pana Es un PvP, es lo mismo Es de 40 manos en solo vs. squad Sí, sí, en solo vs. squad es 40 Hombre Tengo hasta video, mano Ay, no, no, no Ya me voy Quiero echar por aquí No hay gente, bro Yo sé que iba a perder gente aquí, bro Conamos, joiners Bienvenido, mi bro Vámonos Para cuando otro PvP Es copeta, profe Dice, uy, hermano ¿Qué idea de esto? Es que ya que casi no juego No juego este MJ, mano Estuve jugando ahorita con el Dany Sí vieron que jugué con el Dany L Gaming En unos duos Digo, unos duos Unas ¿Cómo se dice? Uy, aquí gente, bro Vámonos hasta allá, bro Mira, aquí gente, bro No sé ni para dónde dice Ey, da aire Ojito Dai Ese milagrate, dai Ese milagrazo Y eso No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre A Yonder Pinson, gracias por esas estrellotas chiquitín Bro, dile a tus espectadores que sigue mi página Gaming Ninja Sí, sí, ahorita aguántame, aguántame chiquitín, estoy bien concentrado aquí Aguante la chiquitín Según yo vi muchas ahí, bro Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre A Yonder Pinson, gracias por esas estrellotas chiquitín Te entiendo, bro Perdóname, Alejandra Perdóname Con Frostbarn cualquiera Uy, está pegando más la M4, brother Uy, vio la M4, mano La M4 te está pegando muchísimo, bro Pero muchísimo, brother Vámonos Qué raro que el bot no lea los emojis y dice Vamos chiquillos, todos dejando sus manitas arriba, cracks Vamos por esas primeras mil reacciones, cracks Uy, brother, a veces sí se pone bien intensas partidas, bro Y si Aaron es acá, está nerfeada, pero solo esa Frostbarn va, es que la retrocede mucho más que la normal Ok, ahorita pruebo la otra, bro La Frostbarn O sea, no entendí, la Frostbarn está nerfeada o no Porque yo tengo una mítica, brother, que también se mueve demasiado No entendí, ¿verdad? Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop incoming Tenemos que ir hasta acá, brother Vale, vale, patrona, Vicky, con cuidado Ay, mano, agarré a él, reventé a las garras Iba a agarrar el CM4, pero luego tiene una CM4 bien fea, brother Mejor paso, brother No, mano, no me dijo nada, brother No, 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 no Creo que se fue el de aquí, bro Creo que se fue La M4 está rotísima, chaval Loco en silenciador, güey, mano ¿Por qué se ve así como así, brother? No entiendo Yo quedé por mi AK, brother Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, bro No se pega, bro Juga, juega, juega Y si yo, no, yo la experiencia que tengo Bueno, lo que Por lo que juego, juego bien Entre comillas Es por la práctica Yo antes de este no jugaba ningún juego Yo antes del cosito no jugaba nada, nada Esto siento que pega igual que la mía Airdrop incoming No sé qué estaba muy claro. Ahí está uno. No sé qué estaba muy claro. No sé qué estaba muy claro. No sé qué estaba muy claro. No sé si irlo a lootear, brother. No sé qué estaba muy claro. Be careful. A poltergeist is active. Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Airdrop. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sí, este… He visto que está muy bueno, bro Y se te debo, ojito Y ahora Wiener ¡ el derecho quería este dúo brother no te invitamos a la patrona vamos a invitar a puro niño estar te invitamos a la patrona eres un crack saludotes alejandro comentaba mi bro dice buena partida del israel nombre estuvo muy buena saludos profe tengo que agradecer jonathan bendiciones mi bro bendiciones para todo el mundo para ustedes que arma creen que ahorita esté más rota yo yo y yo la escopeta sigue estando muy rota en todas las temporadas la m4 también está muy muy rota a ver pongan ahí en el chat que arman creen que esté muy buena no jugar y por qué no va a jugar ahí patrona hombre patrona como así unas a veces me paso por aquí dice la raíz de la red está buena no he probado la raíz de la m4 y la cosa cual es la m4 bueno la cosa a poco si pega duro no la he probado bro oye bro te duele la carga del iphone me dura este si lo dejo cargando me dura toda la todo el directo si no me dura unas tres horas no sé si no lo cargo tengo que dejar el cargador brother no traigo ánimos nombre patrona como así como que no traemos a ver patrona ahora se conecta y juega la boca volvemos a n le dice diego aaron está muy roto escopeta es mars persigue el oponente sí pero no está muy buena bro la orden no sé cuál sea esa también está chévere la orden la orden a les creo que la de no me acuerdo palet qué es un fusil está bueno para ti aunque su fusil la esta nueva arma también estaba buena pero no es pasada pero dime lo que tiene la orden creo que creo que me acordé cuál es la orden si la orden está buena bro la kilo también ya saca el de show dice hombre si el de show es el amuleto de la suerte brother creo que la vamos a sacar mejor sacamos al anselmo la orden no sabe cuál es la orden que se va a que yo que la de quienes se me olvidan de confundó a la kilo con la orden la orden lo que yo creo que hay una arriba chiquitos hay otra arriba no mano no le entré ni una bala te acuerdan le tiré todo el cargador y no ni una bala le entró hombre es por medio se le entra bueno todo todo un cargador le tiré de la m4 el eje y no una bala le entró ok ok sé cuál es la orden sí porque sirve de carnal de chau es hombre de chau es un crack mano hasta que se ponga traiga el de chau a ver si piensan lo mismo mano sí o no de chau no 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 más para carnalo me quieren sí no si no si no no se no 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 si no no ya no no Manau me invirtió Tiene uno de aquí abajo Me reventaron ¿Cuántos son ahí? Son dos Yo voy por la placa de él, no lo veis tú Recuerda que son dos Ahí está adentro campeón, no me va para allá afuera Salió hacia ti Ahí detiraron un ninja creo El techo Si hay ninja, está en el techo Ay mano me reventó Rebobina este equipo en el estudio Viene, viene conmigo, viene conmigo Lo vas a reventar ahí No me mates, no me mates, te dejo que te reiba No me mates, estoy viendo a tu directo No, no, no No, no Mate, no lo mate, no lo mate Estoy viendo a tu directo Manau me metió un escopetazo machin ¿Quién está disparando acá atrás? Estoy viendo a tu directo brother Es mi compañero, es mi compañero Nooo perdón mano, perdón mano Yo le voy a meter un escopetazo mano Yo le voy a meter un escopetazo mano Jaja, bro me metió una mía en la mera chompa mano Las escopetas de verdad están rotas brother Era un tiro Te revientan bro Ok Fíjate que encuentro una disparate No haré lo que soy Orlé La traición, mano Perdón, perdón, bro Es que se veían tan bonitos Ahí que los dije, hay que hacer la traición, mano Dale, dale Para que te lleguen a tus dos kills Ahí, ajá Dale, bro Te cuidas Hacen mi malo haciendo equipo, mano Hombre, ese profe, bro Ese profe tiene pase, pero directo al Algún lag, mano Es que luego hago equipo, mano Y no, no me concentro en las partidas Traicionero, no No te vayas, chavo No era yo, mano No era el alcohol Para que sigan haciendo equipo, mano Es que no me gusta hacer equipo, brother Porque siempre hago equipo Pero siempre hago equipo No hacemos nada, mano Tere 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 tร Acá hay una caja aquí en zona descuidada Va a hacer cacá ahí Es que hagí Lo mismo Lo mismo Quédate sin un este es el de show a menos de que te vayas a mis piernas a menos de que te vayas a mis piernas si el de show no hizo de las de las uy mira esta el chapi y chipupa algo así chipu game es? enganchando a los enemigos enganchando este que tengo a alguien que vino a buscarme hombre ese de show no hizo los de urdeca nada mano, esperense ay mano vamonos ay mano que buena partida estamos aventando ahora si mas gente, ayer que entramos a las partidas no habia mucha gente bro no 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Salió otra ruleta? ¿A qué ruleta salió? No saben. La de... La cuatrimoto. Ah, ok. Vámonos. Se me entraron por aquí, brudas. Disparro cerca, seguro. Aquí, aquí. Ya. No será alguno, mano. No, hombre, mano. Tanto. Por aquí arriba también se escuchaba un... se veía un... un radar. Aquí se escucha la disparada. Durururururururú. Con amor, Romeo. Uy, papi. Pasó, chiquito. Oh, están hasta el fondo. El emisión y me está looteando ahí. El emisión y me está looteando ahí. El emisión y me está looteando ahí. ¿Cuál looteaste? El emisión y me está looteando ahí. Ay, mano, casi me revienta, bruto. Aquí tenemos un franco. ¡Extra! 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 ¡No vayan a puchar! ¡Son una escuadra! ¡Son una escuadra! ¡Aquí está uno escondido! ¡Ahí se ha echado un roteo todo! ¡Extra! 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 ¡Turuturutuu! No sé si comprar la ruleta, yo no he visto la ruleta Está agachado, en él No me lobes, traigo un Tino Verbal, bro, mano Se rellesta el otro UY No se arraste, de hecho Se va corriendo enfrente Mano, si ya estás sin vida, manu Que te convierte Ya va, chiquito Mi moto ahí atrás ¿Lo escucharon o no? Pero no son desinvertidos Estoy viviendo por placa por acá Lo tengo yo Lo tenías Para arriba de ahí ando ¿Dónde estaba, brother? Arriba estaba del árbol Sí No, hermano, no lo ve ya Trasimo, hay otro por aquí con trasimo Por aquí cerca Dejando reventar Creo que reventaron ya Ah, el carro está corto Por aquí cerca Pero papi está lejiendo Arrancar ya Estoy bien temido O sea No, manu No, no, el carro está detrás de mí No, el carro está detrás de mí Pero menos, 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 menos derecha Menos Ahí, ahí enfrente Por ahí está el otro No, lo reventó el papi ¿Por dónde quedó la caja? Lo reventó el papi Lo reventó el papi No, hombre, no me acomoda Mano, no supe ni a qué hora Me llegó el carro por mi espalda Estaba peleado con él Yo hasta lo vi pasar como Desde antes de que llegara Me pasaron enfrente Pero dieron vuelta Porque estaba yo peleando Con los otros dos El rey avisa cuando ya está muerto No, es ni cuenta Me llegó cuando me llegó el carro Por la espalda Parecen al de hecho Minuto 1.18 Por favor, para clip también Tengo buenos clips No sé por qué siento Que va a estar en el agua Muchitos todos dejando Esa manita arriba Vamos por las primeras O las siguientes reacciones Cracks Vamos, vamos, vamos Verbes ¿A quién no disparan? No, aquí no lo tenía No sé dónde estaba ese Te mandé unos dolarillos Dice el Ezequiel Vamos a ver Ezequiel Los acabas de enviar ahorita, bro Vamos a ver Uy, no, hombre Muchísimas gracias Gracias Marcos Antonio Gracias por esas Esa donación en directo Muchísimas gracias, bro Besos viejos Besos, 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 bro Se arrepió el Ezequiel Gracias Ezequiel Muchísimas gracias, bro ¡Turu, turu, turu, turu! Hombre, rifaos, mano Estaba llevando franco Pero no, siento que con el franco no pego Y se... Ey, Guillermo Gracias por suscribirte a la página Muchísimas gracias, mi bro ¡Bienvenido, güey! ¡Bienvenido! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Oh, Marcos Delgado! ¡Oh, Marcos Delgado! Sí, sí, sí Muchísimas gracias, mi bro Gracias por esos 5 dólares Muchísimas gracias Marcos Antonio Delgado Muchísimas gracias, bro Están jugando en escuadra Sí, 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 bro Ya jugué en solo versus escuadra Ahora ya van a estar padre ¡Oh, soy el nuevo Jumpleader! Un rato ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu! Dice, hola, soy el nuevo El Anselmo Bro, me eliminaste Si los eliminé Vuelveme a agregar, bro Y puede que los aceptes Porque últimamente Me envié muchas solicitudes Mucha gente, bro Es complicado Estar aceptando a todos, bro Pero hoy trataré 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 chiquitos De aceptarlos Es muy complicado Ser muy famoso, profe Sí, bro De la verdad Es una pregunta Al piso Pregúntale al Rey Al Rey ¿Qué uodifonos me recomiendas? Estos que tengo son tenor, brother Ahí envíame mensaje Si quieres te paso el link Para que los compres, brother Están muy buenos, brother Muy, muy buenos Estos uodifonos Los tenor son los mejores De todos De todo De todo ¡Tú, turu, 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 turu! Vámonos No creo que lleguemos Pero si nos vamos a acercar Escuadra de bien De bien Y la escuadra creo que sí llegó Cayeron antes que nosotros Papi, cayó primero Papi, encárgate de ir, papi Aaron Gamer ¡Ah! ¡Hey, mi King! ¡Hey, mi King! El patrón, hermano Un polador, hermano Que trae bazooka ¡Eh, mi匹! ¡Oh, kiddo! Dejame la puerta ¡Ah! 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 Ah no, le metí varios tiros, eh. ¿Tengo gente acá? Te... te estaban hablando, profe. Tengo gente aquí, brother. Ah, sí. Me regalas balas de escopeta, rey. No tengo ninguno, brother. No, hombre, no, que no iba a jugar, patrona. Usted me dijo que no iba a jugar. O sea, prefiere jugar con la demás gente menos conmigo. No, hombre, ahí se ve, patrona. Uy, no, mano. Gracias por esos 30 dólares, patrona. No, no, no. Ya sí, ni me preocupa. No, aún así sigo preocupado por Facebook, ya. Porque, hijos de su mamá. No más no pagan, hijos de su Mouser. No, hombre, gracias, patrona. No, hombre, no. Pero, fue con 30 dólares, yo, pues. ¿Sabes cuánto me ayudan? 30 dólares, ¿qué es México, bro? ¡Vamos! ¡Revienta la mano! ¡Pasa un garro ahí! ¡Para papi! ¡Va otro por ahí! Ahí está el fondo, atrás de la pared No, atrás del tanque, del tanque, del tanque ¡Ay, mano! ¡Casi me revienta, brother! ¡Ah, se me echa, brother! Pensé que tenía esta arma cargada Y no, bro, va el día chompa No tengo ni balas, bro Y otro, y otro por ahí ¿Por qué están hablando esto todavía? ¿Qué fue? Entra, 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 entra ¿Qué hay aquí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí que reventa uno! ¡El hand drop está viniendo! No decía el mismo Era un botcito, ¿no? No, se viste una... Arriba, arriba el techo, arriba el techo ¡Ahí arriba está por la antena! Integuaron Me vuelvo a la hija de su mamá Arriba del techo Arriba del techo, retimidaron Estaba en topo ahí adelante Tiene el papio ahí ¿Qué me hizo? Hombre, hermano, ¿cómo huele ese brother? Se me revienta, pero no sabe que tiene el rebobinador Es que invitó a la banda, no hombre, gracias, gracias patrona Tere tere Vamos, dame a los chiquitos Llegó otro, mira Llegó por el avión Aquí estaba abajo Tengo que llevar una de estas, brother, ¿por qué? Uy, me quitaron las balas, este, pesadas, bro Ahí me regaló unas balas Me quitó las balas de la caja, bro Balas pesadas, chiquitos No tengo tengo No tengo tengo Te digo, yo ahora no traigo verme, espérenme Los dejaré por usted Los dejaré por usted No, patrona Ahorita ya me vas a cabo y jugamos Ya ando listo, ya ando listo, ya ando listo, ya ando listo No hay que ver... No hay que ver... Me gusta la pimpelina por el drop Vale, vale patrona, ahorita la invitamos Ahorita la invitamos Ahorita la pimpelina Ahorita la pimpelina Ahorita la pimpelina Vale La pimpelina Ahorita la pimpelina Esa es la pimpelina Ahorita la pimpelina Tampenurina Como la pimpelina Como últimamente no nos tocan muchos reales bro No salen tantos, tantos reales bro No la pimpelina Yo nada más me baneo porque le dije... ¡Peladio, maldado, caray! Vámonos. Luego hasta Colombia, Luis. Casi no hay gente, brother. No sé por qué. ¿Qué será mañana? Si estaremos juntos. Aquí abajo están, mira. Atrás. Son bolsitos o... O reales allá subiendo la montaña. Atrás. Aquí en la casa hay dos montañas. No. Es muy luna. Perdóname. No. Es muy jodido. Estamos aquí en el daño. Estamos aquí en el daño. ¿Dónde estamos, bro? ¿Qué tal, bro? AronGamer en Facebook AronGamer en Facebook Facebook, Facebook, Facebook Facebook gaming, AronGamer Hombre, hay que reventarle, pues, sí, brother ¿Dónde está el truco? 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 No, pero ya vamos en contra de eso Miren, por nosotros, chiquita Adón, déjame, se ve tu vaina por lo del pase que gané Vale, vale, lo choco, Diego ¿Qué pase ganaste? No me acuerdo, mano Envíame la parte del clip donde ganaste el pase, bro A ver, se me va la onda Mira, por acá lo tomaron este, bro Es que muchos piensan que ganaron pase Porque ganaron la sala Pero recuerden que luego las salas eran sin hacer bajos No hay gente, yo no me aventé así A ver quién se avienta De otro pensado que había gente Miren cuándo es mi mamá Iban a mentar para separar Ahí están disparando, están disparando, mira Luego, cuando lo bajan ahí se enoja ¿Por qué no se bajaron? Uy, el papi lo van a bajar, así que ahí va el papi ¿Para qué me bajé del chopper, man? He venido a pelear con... Ninguno aquí le hubiera robado Yo no le robé ninguna Ay, mano Lo reventaron Uy, mano Y si se abre y cierra Por manera ahí estoy El para abrir es para ver dónde hay gente, brother Si tú eres alguien que se la pasa campeando Pues no vas a saber eso Pero la gente que va buscando gente Abre ese mapa A ver si tomaron algún drop Y si lo tomaron Vas hacia ese lugar para buscar gente Si quieres tener la partida campeando Pues nada más Vas al mapa como caiga, brother Y ya De esa forma a ver si abren una... Si abren una mejora Si abren un drop Amigo tengo un carrito acá Una cuatrimostia Y ya sabes que te voy así, man Te vas... Ahí va a ser tío que... Una cuatrimostia, man También como cobre, man No choques, man Porque te cagó el payaso, man Este arma no pega de largo De cerca sí pega duro, pero... ¡Si se, si se, si se, si, si se... De cerca sí pega duro, a partir de cerca sí pega duro El pie que lo ha caído Un armio no pega duro, si para eso ya... De cerca sí tuve que hacer Y ya sabes que... ¿Por qué hay ya una llave? ¿Dónde estás uno? Tienes uno, ¿no? Sí, aquí se mató. Se mató. ¿Lo reventaron? Sí, lo maté, dentro del carro ya lo maté. Bien, creo que no hay gente, pero mira, acá tomaron estas de acá, pero creo que somos nosotros. Ya no hay gente real. Oh, chiquito, así era Diego el que ganó y ya me acordé. Ah, vale, vale, vale. Nosotros lo checamos entonces. De esta de lejos no me gusta. Había uno en un gusanito también. Chavo. Aléjate, tú me robas mi kilo. Disparitos, disparos, disparos. Acá, 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 donde están los drops. Voy, 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 voy. Vas a agarrar en el de mejor. ¿Va cayendo otro? No me recarga. No me recarga. Ahí hay uno con ellos, mira. Sí, sí. Ahí está en la casita, acá está agarrando el drop. No han tocado esos, no mucho, pero sí han tocado Eran dos, mataron a los dos Sí, sí, falta otro, se queda en la casita, ¿no? Aquí ya los maté, señor La cara la maté Bueno, los dos Dos mataron a ustedes y aquí estaba la maja Que maté yo ahorita No los veo Ya cuántas llevas, profe, cuántas chelas Este, nada más me eché dos, bro O tres, no me acuerdo, mano Me eché poquitas Si hay gente por aquí, pero mirá no hay gente Y si hay, van a estar campeando Ya va a ser gente Ya que yo siento que si hay gente Sí, va a estar campeando Uno nada más Uno nada más Estaba de frente, viene disparando Franco, ¿eh? Ay, mano Que si ya anda a pedo No, 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 no No lo borracho Hombre, Dios Que nada más me tomé dos o tres Que andaba bien concentrado en las salas, bro Este mamón Este mamón se pone bien Y te agradece a la familia Que me estuvo haciendo donaciones Vía Paypal Se les agradece de verdad Infinitamente Chat, infinitamente, bro Ojito, el papi No, hombre El papi se hizo 13 Yo iba a 13 Es de aguante Pa' chalear Y ya no Antes de verdad Que yo aguantaba Un buen, bro Antes iba a una fiesta Iba a las discos O así a los lugares A donde había música Y me tomaba yo un cartón Un amigo, un cartón No, hombre Ahora me tomo dos Y ya ando pedo, bro No, hombre Hombre, yo ya no aguanto, bro Yo ya Creo que ya completó el pase El pase termina en 50 Ya Turuturututu Allá, chiquitín No, pero ahora ya nada más Me tomo dos Y ya fui, bro Antes sí me tomaba un cartón No, me quedaba ahí todo el día Toda la noche Este Pero ahorita ya no, bro Ya El cuerpo Con ahí El cuerpo ya Ya pide descanso El cuerpo después de De las 9 de la noche Ya pide descanso Ya Si ya vayas a dormir, profe El cuerpo ya no aguanta Como antes, bro Ustedes son de aguante No, chate Con ahí Con ahí Con ahí Con ahí Con ahí Con este chiquito A todos los invitamos, bro Nada más que recuerden Porque luego se me olvida, bro Dice Un cartón y unos caballitos De Don Julio Uy, brother A mí no me gusta mucho El tequila, bro Será de lo más caro De lo que más quieras Pero no me gusta Yo me he hecho un 18 De los promodelos Uy, brother No, hombre Lomo Nada más invita Nada más Digo invita Nada más Antojan, brother Nada más antojan Son hijos de su mamá Por agua de limón Ahora dice Hombre, brother Invita Aunque sea un agua de limón Lomo plateado Yo acá Luego me rifo Unas limonadas Que ufff Andan acá chulas, brother Ojeita la patrona Que buen amor Buen amor, patrona Patrona Ya no saludamos A la gente Vale, vale, Diego Diego, eres de México, ¿no? Diego, ¿eres de México? ¿O de dónde? Si eres de México Es más fácil Nada más te paso La tarjeta Y abro Esa está bien sabrosa La oscura También a mí me gusta, brother A mí también me gusta mucho Pero pues Yo me compro mis cartitas Mis cartas blancas Mis tecates, brother Ay, humildemente, brother Ah, eres de Perú, Diego Vale, vale Pensé que eras de acá De México Te iba a dar unas tarjetas Para más rápido, brother Vale, vale, vale Sí, Diego Se me hace que tengo La captura Luego te la mando Vale, sí, sí Por fin Porque te acuerdas Que era Que uno quedó En primer lugar Pero hizo trampa Y dijimos Que estaba en segundo No Me tocó una mano Agua No, de hecho Yo la tenía Legendaria Ey, ey, ey Ey, ey, ey Rey, rey, rey Reina Ven, reina, reina Ven, reina Me puedes convertir Esa por si ¿O quieres esa? Uy, no Mejor esta mítica ¿Y dónde la agarro patrona? ¿Y dónde la saca patrona? No, hombre No creo No, por ahí No la encontré ¿Y dónde? Hombre, esa patrona Vamos a buscar Esa gente Bueno, listo Acá voy a dejar Mismo al luteo Yo todavía hasta agarré Dos adrenalinas Allá arriba Venga, lutearon Yo luteé A más un lado Yo luteé Me rompí en frente No, no luteé nada Tiene aquí está uno Y aquí está otro Yo estoy listo ya Yo subí todavía Me tocó adrenalina No, hombre Le falló el aspirador No, hombre Muchísimas gracias A ver, lomo plateado Bro Lomo plateado Bro Te rifaste, mano No Lomo plateado Ahora es por otros Veinticinco Dolar yucas, bro No, mano Muchísimas gracias Lomo Más mañana Voy a echar unos Brothers Por el lomo Lomo plateado, mano Ay Me franquearon Aquí lo tengo Quiso correr El vato Vá, chiquito Te lo dejé Bien tocado Ese Sí, sí Yo también Bajando Bajando Le metí un tiro Metí una bala Y bien tocado Ese Estás como cuando El rey dice Va a tocarísimo Una bala Le pegas Dos de copetazo Y uno no va No, hombre Gracias Lomo Al rato me la he hecho Brother Y se me buggeó La mochila Y traigo Mochila Y traigo La otra Nuestra habilidad Dos habilidades ¿A poco? Sí, sí Pues es que Le traigo La mochila Pero también Traigo el Pero los puedes Usar los dos Nosotros también Nosotros también Traemos una mochila Al de show Nosotros también Traemos una mochila Qué más ¿Qué pasó? Con el de show No te metas Mano El de show Dice ¿Para qué va a prender Micro? ¿Para qué? Pobrecito ¿Verdad eso? Jamás escucho Como me hacen Bullying Le haces bullying Y luego después Le dicen Que quieres hacer Una película Con él Vámonos Uy ¿Tú tienes eso? ¿Eh? Hombre Es que ustedes Son ricos Tienen todas las armas Todas las armas Gracias Gracias Patrón Lomo No hombre Se dijo El patrón Lomo No hombre Yo quisiera Que me tocara La primera Todas las armas De género Hermano Nada más Con eso Yo no he tenido Suerte Hacer eso Siempre tengo Que comprar Todas las ruletas Pero a mí Dos armas Me han salido A mí nada más Una vez Me tocó El personaje A ustedes Les ha tocado De primera Algún arma Creo que el arma Vale más la pena Que el personaje Yo creo Mucha gente He visto que Dos o tres veces Le tocó La suerte Que la primera Man Que gente Que la primera Esa es la que me estaba Hablando Al principio De la partida La chau ¿Me agáta El dos ahí? El dos ahí Sorry amigo No hablaste Si Reloading ¿Cómo estabas Invasión cruz? Los bajó El profe Porque a mí Ninguna kill Me dio No, yo nada más Bajé uno Uno se me Escapó Era Tercadis Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Ya no Me quede No, se me pegó Ahí Mira No, se te pegué Me metí más mal A esos men Me escaparon Brincando De hecho Los va a rematar Ahí Todo el de hecho No hombre Ya Ya defiéndete De hecho Aquí hay unos Aquí hay unos Un de aquí Los trae El de aquí Aquí Los caemos Los caemos Los caemos Los caemos Los caemos Los caemos Ahí me los hago un montón ¿Quién deja el humo? No tengo humo Uy Tiene esta habilidad Nisí Hombre Esta La RPD Manotá feísima Listo Un cargador ampliado Yo caí ahí Y de repente Dije Caray No veo a nadie Joder Su suerte Dijo Buenita Lo que me ha Muerto Y te llevaste Mi cargador ampliado Durado La comisión La comisión Bien con Bien con Bien con Chiquito o no Uy bro ¿Qué dices este bro? ¿Qué dijo? No entiendo Procero No me ataquí No escuché mano Yo le bailo Morando Pero estaba rayando Y ya después que regresas Te habló bonito ¿Cómo la hace para pegar esto? Para lanzar el golpe O brincas Y golpeas Brincas y golpeas Ah ok Ya vi Así la Ahí viene Viene el carro Péguenle 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 Vamos a pushar Vamos a pushar Vamos a pushar Se nos van a levantar Bro Péguenle Lo Lo жизнь Lo 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 Hago Lo 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 De hecho ¿Dónde está? Estaba aquí Estaba agarrando mi arma Que se muera de yo Primero mi arma No, pues yo ni estaba cerquita No, miraste, me quedé ahí atrás Bien, que se muera de yo No, de hecho, no les crean De hecho, que te anda haciendo bullying Pero ya tiene un Uy, a la Cintia Esta es la que estaba volando, creo Se fue a otro más corriendo para allá Porque eran dos Vi dos pasitos ahí Uy Yo no sé usar el guante así Yo más o menos vi cómo Ya le hallaste Ya la puñita Ay, me asustaste Saliste Pero si fue a unir Se bajó acá, derechito Síguelo, síguelo Uy, escaneó por acá Son dos carros ¿Qué? Ay, amigo Pues no hablas Y hablas nada más Cuando te bajo Arriba, gente Creo que eran enemigos, ¿no? Sí Porque el otro murió de una Estaban siguiendo Uy, esa caja Ya no se puede lo que A ver, párate Sí se puede, ¿cómo no? Pero tú párate aquí Para yo subirme Ay, ya la luteaste Ya no te han callado el profe Cuando aquí concentrado Según yo era la que andaba de Sin ánimos Ay, no, de hecho Ay, de hecho Hay gente aguacera De hecho Arriba No, rey Me lo hubiera curado hace rato Y me lo hubiera dado que se muriera Oh, sigue, sí Y la ya, viste Ya me va a matar Ay, de hecho Es el de hecho, man Unos que están arriba en tirolesa ¿Cuál tirolesa? De arriba en tirolesa está en 208 Ahora los levanto mientras Es que por qué andan jugando así, brother No sé por qué andan jugando así Si todavía hay mucha gente, brother No alcanzé a reventar nada más a una vez Hay demasiada gente, brother No me curaste ¿Qué te curé? No, no No, no lo curaste Es que, de hecho De hecho, quítate de ahí Ay, mano ¿Cómo le va, Lizette? ¿Cómo estás? Bienvenida Ve por mi placa Lo tienes ahí, lo tienes ahí Lo tienes ahí Ven atrás, ven atrás Ayúdale de shoot O sea, uno por uno Uno por uno Y otro Uno que vaya por mi placa O me voy a morir Tu dispara El otro que le dispara Yo voy por el de hecho Vete a zona No, es que el de shoot Trae trampas Está buena Llegarla Trata de volar O no vas a llegar, bro Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete Muevete, muevete De yo, muevete Camina, camina, camina De yo Camina a zona, camina a zona Camina a zona, camina a zona No, se atoró Ahí en la pierna Vamos a tomar Ya vamos Sí Si Vamos a tomar Cuidado Campeando fuera, man Cuidado Vale Pa' tener un arma aquí No, mano Por andar jugando, bro o no 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 necesitar y y y y y y y y No, 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 no. Vente, esté conmigo Rey Ten, ten, tengo una adrenalina Vente, 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 pégate conmigo Man, se me he picado, trabado Man Ok, quiero, quiero, quiero Tiene gente de Franco Tengo dos Franco Tengo dos Franco Avanza, avanza Man, se me está pegando Justy Otra No, mano, eso no podía pegar, brother. Está reventado también de arriba Está reventado, mano. ¿Tú por qué no te vas a zonar, rey? Voy, voy a zonar, voy a zonar Vete a zonar, no ha volteado, vete a zonar Ay, mano, íbamos tan bien esta partida, brother Tracer, mano Por aquí estaba escondido, lo escuché No estaban atrás de ti Pero ahí, ahí estás a campo abierto, ahí a cualquiera que le dispare te va a reventar rápido Listo, se abierta una casa o algo, bro Creo que vamos a subir aquella zona, mano A la derecha, al galpón derecho, súbete El galpón derecho, ese, ese Ajá, y desde ahí arriba, ahí va a cerrar la zona Ahí, ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí A los de la izquierda van a venir Izquierda, mano Esa no es tu izquierda Ay, izquierda Ay, vienen ahí, vienen ahí Arriba, ahí lo viste, lo viste, lo viste Pero, mano Pero tienes tu escudo No, mano Es una arma fe Ay, brother Tururururururururururururururururururururururururururururu Nos dieron chumbimba, brother, para andar jugando, mano Con ame a Ucielis, bienvenido, mi bro Con ame a Maetra Y en medio para acá chiquitita Vámonos, vámonos A ver chiquillos Dale, dale, bro Eh, ¿quién más está por ahí? La fresilla también anda por ahí la mitad Vámonos ¿Cuándo vamos vos gaming? Bro, qué buena, bro Hola, hola, bro ¿Cómo estamos chiquitín? Bienvenido por acá, mi bro Horace Brown, gracias por esas estrellotas chiquitín Y fuga Saludos, Yeltsin, ¿cómo estamos, mi bro? Bienvenidos, cracks Bienvenidos, panas ¿Cómo están, mis bros? O sea, lo hubiéramos ganado Sí, me dejas mejor el escudo, reina ¿Me dejas el escudo, por favor? Sí, chiquito Sí, espérame, dónde le... Déjame el ninja, por chiquito Pero, a ver, quítatelo y yo me muevo Ya usas tres mochilas, sí, sí, sí Buen amor, Yeltsin, bienvenido Bienvenido Eso lo vi en el Sergio también, ya lo había leído Ya dejen de estar jugando, mano No jueguen así, bro Menos en final de partidas donde hay mucha gente Yo, ¿qué hice? ¿Cómo estamos vos? Bien, 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 bro Aquí andamos al 100 Mandamos patrón cochi ¿Va a jugar o qué rollo, patrón? No, 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 no ¡Hola a todos! Ya fueron todos El vehículo enemigo está casi terminado Fui a bailar así, brother. ¡Se fue! Uy, mano, esto no traía nada Fuga, fuga Casi no hay armas ahora Me gusta más esta, déjame ir Vámonos Vamos, vamos, crack Tenemos que ganar estos verbos ¿Qué hay gente chiquita? ¿Qué hay gente chiquita? ¿Qué hay gente chiquita? ¿Qué hay gente chiquita? ¡No hay gente chiquita! ¡No hay gente chiquita! ¿Por qué dejaron esto por aquí? ¡No hay gente chiquita! ¡No hay gente chiquita! ¡Súbanse, verbis! Nos están tirando al chopper Mira, weamos Coltramos eternal marchate Wenn me chiquito Pinchara a un pendejo, streamer pendejo Se enojó, brother Pobrecito Siéntate bien, siéntate bien No, no es argentino, es igual No le he visto el nombre Lo digo más después Llorón, llorón, llorón Ahí está su compita Ahí adentro de la casa No, 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 era un botito Uy, en Facebook Llorón, llorón Yo te sigo en Facebook, no seas pendejo ¿Por qué me estás insultando, mano? A ver A ver, ¿por qué me insulta? ¡Súbanse! ¡Nos van a reventar ahí, mano! La mejora es chiquito, la acaban de agarrar ¿Cuál mejora? De estando, chiquito Ve, 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 ve ¿Quién se bajó? El trovador Se bajó Se bajó A la vez A la vez, telín Dale, telín Bueno, patrón, a María Orozco, ¿cómo está? Ay, manos, ay, manos, ay, manos Ay, 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 ay Voy a hacer una pirueta ¿Cómo le haces eso? ¿Así? Es un, es, ¿cómo se llama? Es una vuelta hacia atrás ¿Un hack? Un hack, sí No, yo dije ¿Cómo le haces? Ahí están, mira ¿Dónde? Este es un Ahí abajito, chiquito Pues sí, pero tiene a dos personitas ahí adentro Casi que se me da Oh, ¿todo trae la luz? Vamos Nos ponen un drape Tokio, ¿cómo andamos? Ni vieron un salote De hecho, no ¿Es placas, de hecho? No lo veo ¿En qué lado está? Mano, aquí no nos estaban siguiendo Yo no sé quién se bajó No sé quién está manejando el carro, bro Por eso casi nunca dejo que maneje Aquí están arriba, chiquito Arriba Ahí Te aleé con la torreta, bro Bienísima Ok Chiquito, tu escudo pasa por aquí No lo tengo No lo remates, no lo remates para bailarle Tiene que andar en el carro No, no, no Ah, pues ya lo reventaron Y sigue siendo una de stream Hola, brother Hola, bro Traten de no rematarlos Cuando haya mucha gente Porque si no van a pasar por ellos en carro Y rápido los levantan No, no Fuga, fuga Ya anda de tóxico el profe, no Hombre Es que ellos Son los tóxicos, brother Uno nada más se defiende Después Saludos, Jusber Saludos, Jusber Saludos, Jusber Saludos, Jusber Sí, 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 ahí en puerto Ok, gente En puerto Sí, sí, sí En el puro centro No, no, están aquí en la orilla Aquí en la orilla Aquí en la orilla Ok, vamos En los techos En los techos Entonces, para la mano Están arriba en el techo. Están arriba en un minuto. ¡Vamos! 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 Estás entramado. Te lo entregaste prácticamente. Téculo para 4 aquí para irnos. Yo no puedo parar porque ya la zona viene. Me va a comer la zona. ¡Ay, mano! ¿Qué fue eso? te regresas por él y te espero el puente de moto el puente de moto piedra más alta a 213 vamos vengan sin carnos o caminando en la moto se vuelve de hecho a suerte le deseos de darle a darle hoy no van queriendo revivir Chiquito eso, atrás ya, chiquito. En esas casas naranjas aquí, chiquito. Vénganse, 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 vénganse. Y a mí no me gustaba la de ARRE. La DRH. Y está pegando. Miren, si agarramos a esta altura. Ajá. Te digo dónde están y quito la marca. Escuché, tiro, escuché, tiro, vienen para acá. Ahí cayó un virgen por la placa del que derribó al techo. ¡Oh, changing mag! ¡No! ¡No! Ay wey, casi me arrepiento Aquí hay otro chiquito Oh Tiene el que se multiplica Oh, esos eran los groseros Un beso de chumel opusión Oh, viene, 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 zona, 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 zona De la... La roba, la roba Ay, con Deadshot hay otros dos. Hombre, Deadshot ya se fue en full rush. Ay, me están dando a mí. Buenísima. Se acabó el siguiente. ¿Abajo? Sí, 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 conmigo. Ok. Por aquí escuché tiros. ¿Cómo no, Moskare? Bienvenida, bienvenida, güey. No olviden dejar las manitos arriba, chiquillos, que yo creo que sí llegamos a las mil. No sé usar el ninja. ¿Para el tanque o qué? Sí, guardaron ese drop. ¿El verde? El tanque. El tanque. Ah, de hecho, tiene a tres personas ahí con él. O dos. Están ahí en la... Aquí hay nada más uno. ¿Dónde está el otro que quedó? Ya había visto. Oilo, 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 oilo. Por aquí está. Es que ya había visto dos. El puente. No, no pega tan duro la run, poña. Como creí. Revienta de cerca más rápido la MAC. Qué buena partida, a ver, Luis. Váyanse conectando, Santi. Váyanse conectando, Santi. Todo lo invitamos, mi bro. Te lo invitamos, chiquitón. Sí, Gigi's. ¿Cuántos niveles son el pase? Nada más 50. Váyanse después de ahí, pues, hasta donde llegues. ¿Dónde está el Santi? Sí, Santi, cuenta. No se ha conectado. Dile que se conecte. ¡Oré, Santi! Además, es que lo regañó a la patrona y le dijo, Ahora sí, Santi, vuelves a jugar, o yo. Y pues, ahorita se va a venir a jugar. No tengo internet para jugar, profe. No, hombre, Santi. Estoy diciendo que te regañó la patrona, mano. Dile que le paso datos. Te pasamos datos. Bueno, no hay gente. Invíten ustedes a uno. El único que tengo es Furro, y luego así recoge sus placas. Tú invítalo ya para que se acomplete la escuadra. ¿Seguro? No quiero que hagas coraje. Ok. Fuga, fuga. Dice, profe, me comparte su M4. Ahorita se las pongo, bro. La tengo en Instagram, pero a ver si no, ahorita se las voy a compartir, bro. Para que estén atentos a chiquitos. Tú no más antojas la cheve cuando estoy en el hall. Es que últimamente está haciendo calor por acá, pero ya ahorita salió el... Repite como que intentó llover y ya. Vale, chompa, si no me hubiera echado otra. Hombre, pero mañana me compro otro 12. Es, profe, juega muy bien. De nada, Guzmán, aquí andamos. A la orden pa'l desorden, bro. Todavía no se quita el calor. Yo ahorita debería de estar ya haciendo más o menos frío. ¿Quieres el escudo chiquito? Dame el ninja si quieres. Este, sí, sí, yo le escudo el escudo. Ok. Voy a probar ahorita de nuevo con el escudo. Me tira mucho cuando estoy en medio de todo. Si nadie me ayuda. Hombre, ahí lo pongo. Yo... Ey, ey, ey. Yo no voy a incluir ahí, ¿eh? Espérame, espérame, espérame. Aquí ando poniendo unas rolitas. Junto a mi carnal. Que no es de sangre, pero de monstruo lealtad. Y en un Rubicón. Con mejor la de quédate. ¿Cuál no me acuerdo? ¿Cuál es? ¿Quédate? No, yo no sé de esas cosas. Es de Natalcano. Ah. La otra vez la tenías. Ah, sí, cierto. Ya me acordé. Ay, no. Es que ando bien distra. Es que acá ando poniendo unas cosas. Hay gente, hay gente, hay gente. Memoria de... Ay, 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 ay. Me cayeron tres. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Se bajó. ¿Quién se bajó? Amigo, el full rush. Tiene trampas, tiene trampas. No, hombre. Amigo, hermano. No, es que se escuchan las trampas. No, ya está en tiro. Se fue para abajo al banque. No, 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 no. Ayúdale chiquito. Ayúdale chiquito. Es que se van a pushar de frente No están escuchando que tiene escopeta A mi me llego por la espalda ¿Qué traes escopeta? La escopeta me hace menos un tiro Ya voy Te veo que los tiran, mano Se ponen ahí Voy por Choper y paso No, sí, sí Ok, bye, bye Que bueno No tengo el de atrás Qué bueno, brother Hombre, es que no sé por qué si escuchan escopeta entran, mano Escuchan trampas entran No, hombre, brother Oye, oye, Aaron, salúdame, pa ¿Todo bien? Saludo, bro ¿Todo bien, mano? ¿Quiénes en Portugal? Ahí valió Dice, el profe bien sexy De acá, a caray Alejandra, un placer muy bonito Alejandra, un salúdote Con amor, Jonathan Antonio, bienvenido Un salúdote, chiquitos Un salúdote, verbes Vamos a poner esto ¿Crees que van a estar ahí? Si chocas el chopper y te vas rápido si alcanzas a irte No puedes chocar con la esquina de la casa Ok, ok, ok Si quedan como 10 o 15 cuando lleguen mejor me voy a aventar y los voy a escanear No, 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 no Tú, pues si alcanzas a pasar Puedes escanear sin bajarte del chopper Arreglarte No, te tardaste mucho en bajar, no Te van a reventar ahí No Sí, es que no tenías No, ¿qué acabas de hacer? Espérate, espérate Espérate No, tenías que pasar sin bajarte No Vete, vete, tienes niña, tienes niña, tienes niña No No, me trabó la trampa Es que era pegar el chopper sin bajarte Es que no estabas en el cubón, chiquita Sí, sí alcanzabas a pasar Estaba en la mera esquina O sea, si tú pegas el chopper con la esquina de la casa Pasabas y te ibas Toli, no llegues ahí, así no me Están todos ahí ¿Qué van a campear ahí? No, pasa, pasa por los de la esquina, están peleando ya Pasa por los de la esquina, brother No, mano No, brother No, no, ya, ya Es que era No, mano, y luego se adentro a base No, es imposible, brother Bro, vi Ahí estás, están peleando, mano Ya, vete, vete No te bajes, no te bajes Cuérdate, cuérdate, cuérdate Tienes cura, bro Tienes cura, mano No, mano Esta gente, brother No, mano Valió para pura chompa Me voy a jugar unas en solo a ver su espadra, chat Es que si no me aburro demasiado el juego, brother Voy a jugar unas en solo a ver su espadra, chat Y vámonos así Que si no me aburro demasiado el escuadra, brother Y vámonos Vamos a estar jugando un rato solo, chiquillos Es que si no me aburro en el escuadra, bro A veces sale poquita gente rally A veces, este Salen todos los proplayers Entonces me voy a jugar mejor a ver su escuadra, bro Eh, Britney, ¿cómo estás? Bienvenida Ay, mano Aquí está bueno para esconderse Miren, así Aventaron un montón de humos, brother No, hombre Ni se dan ni cuenta ¿Qué andas ahí? Y fuga ¿Cómo estamos, Britney? Bienvenida, bienvenida, Britney Todo bien, todo correcto Sí, yo que me alegro Andaba poniendo música Pero mejor la quito un ratito Vamos a jugar solo a ver su escuadra un rato, chiquitos Y no olviden dejar esa manita arriba Que casi llegamos a las mil ¿Cómo van esos jeans? Ahí van dos que tres Dos que tripas Mira, aquí no llego Creo que aquí ya llego Creo Yo soy muy malo para aventarme, chas Demasiado, demasiado malo Bueno, no hay armas, güey Hombre, si miras que toda gente me voy a ir reventada aquí, bro Vamos a ganas, vamos a ganas Vamos a ganas Vámonos Vale, me tocó ahora, creo que me va a tocar puro bot No me toca ni este Ni buenas, este Buenas perks Hola, Rebeca ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida ¿Todo bien o qué? Y vámonos De aquí, fuga Para buscar gente En granja regularmente cae demasiada gente Vamos a ver qué tal hay No, hombre, muchísimas gracias, Rebeca Bienvenida Aquí no hay gente, creo, bro No, mi granja no cayó nada A mí a veces encuentro un este Un cañón largo Que no veo Y no hay gente Vamos, 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 vamos Pergente ¿Dónde habrán caído, bro? A ver, vámonos para aquí A ver si encontramos No sé dónde habrán caído O sea, se ve que sí hay gente Pero no sé dónde cayó No sé qué Voy, voy, voy Voy, voy, voy Watch out, K9 unit incoming Airdrop is delivered Voy, me lo levantaron ahí, brother Voy, me lo levantaron, man Airdrop is delivered Airdrop incoming Dejé que lo levantaran, brother Airdrop is delivered ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguantar Óptimo Abogé Nena Y nos hemos llegado a entrenar Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Suscríbete! ¿Dónde va chiquito? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Necesito un pegador. Un cañón largo. ¡Suscríbete! 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 Necesito un cañón largo, brother. ¡Eh! ¡Patrona! ¡Perdóname, patrón! ¡Me enojo! Me estreso no ganar. Necesito una... Un cañón largo, chat. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 La guardo. La guardo. La guardo. La guardo. La guardo. La guardo. Necesito que me cargue un tiro. La guardo. La guardo. Saludate mi bro con amos bro. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Raj Ace gracias por esas estrellotas chiquitín. Jeje my bro. No. Uy, mano No los veo, brother ¿Por qué son puros bots, bro? No sé que había uno aquí, brother No veo nada Ay, brother ¡Qué buen azul! Todos dejaron esa manita arriba, chiquillo Nos faltan dos, nos faltan dos para llegar a las miel Hombre, no sé cómo reventé a tanta gente ahí, brother No sé cómo reventé a tanta gente, bro Demasiada, demasiada gente, bro ¿En qué momento me llegó tanta gente, bro? Pasa tu nueva sensibilidad, bro Ahorita las pago, chiquitos Uy, mano Me tembló todo, chat Vámonos, vámonos, vámonos Solo versus Squaz El ninja está muy roto, chat Si lo sabes usar, está muy, muy, muy roto Ah, mira, mano Aquí uno se puede quedar aquí bien Bien chill Bien chill campeando aquí Ya mejor encuérate Dice Carlos Cuán amo, mi bro Bienvenido, bienvenidos, cracks Pásenlo, barrito Pásenlo, barrito, bro Ya no le des ideas No sé qué arma traían estos bros No hay buenas armas aquí arriba, chat No hay buenas armas Vámonos ¿Qué sería de mi vida Que usa yo un... No sé qué marca sea que traigo, bro Ay, mano No, brother Qué buena, mano Creo que me robaron todas las bajas, brother No, mano Me robaron todas las bajas Ay, Miguel Antonio Saca de Michelada Saca tú, Miguel Hombre, brother Si van a venir aquí Es porque van a sacar, hermano Yo soy pobre para invitar Es cierto Vénganse, vénganse Yo los invito Pero una... Lewe Una lague Una lague Una layer Bien fría Bueno, yo lo que sea de cerveza Jalo, brother Mientras sea cervezuki Jalo, jalo, jalo Brother Y me bajaron dos, brother Enseña el cooler El cooler es uno... Es un básico, brother Cuesta como 30 dólares En... En Amazon En Mercado Libre Es de los sencillos Me lo regalaron Miren O sea, es uno de los sencillos, bro No, no está tan así Como que digas Uy No, no, no Pero cumple con su función Que es enfriar el teléfono, bro Me hicieron tremendo Chanwich Yo quería reventarlo De un escopetazo Pero me salió ahí, brother El otro La novia ¿Qué se haría de mi vida? Soy marino Ah, caray ¿Quién es marino? Escoge Escoge un color Un color Yo quiera rosa Me gusta el rosito A mí me gusta el rosita A mí me gusta el rosita ¿Qué dice Jona? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hablamos de ni Jona? Ni Jona El Jona es mi chiquis triquis No dicen nada Los dedos a mí Me suena bien feo Cuando juego Dicen No, hombre ¿Qué pasó? ¿Cómo que te van a...? A mí no me suda nada Nada más la cola Es que me voy a pintar Las uñas, ojito El rosito A mí el rosito Me gusta mucho El rosado me gusta Vámonos, vámonos Allez, ¡Vámonos baby ¡Vámonos! 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 ¡Necele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la mano! ¡Vámonos! 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 La primera línea. La primera línea. ¿Dónde va, chiquito? ¿A dónde con tanta prisa, mano? ¿Dónde va, chiquito? Aquí puede ser una escopeteña Esto me gusta también ¡Vámonos! No, bro, tráeme aquí por estar volteando, bro Parece que había visto uno de escopete, ¿verdad? Es el que reventé aquí arriba, o sea, aquí reventé arriba uno Y el otro, voy a ponerse, fue No lo sé, Rick ¡Vámonos! ¡Saludos, Caro! ¿Cómo estamos? Bienvenido, mi bro A un saludo hasta encenado, mi bro no no ¡Vémonos! ¡Plujo! ¡Viva! ¡Sofía, 11, steeplechiella! No cuadroa El revivido llegará en un minuto. El aeropuerto ha sido entregado. De verdad, te quito. Me está pegando de cerca esta máquina. Ahora no puedo jugar contigo. Ahorita los invitamos, chiquillos. Vénse conectando. Tanta trampa que pusieron, hermano. Así van a quedar un año. Qué rollo. Necesito un vehículo para irme, bro. Vámonos. Las escopetas están pegando siempre. La M4 también pega demasiado. Vámonos. Fue a Comoruga. Vámonos. 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 Con lo que llego ya me cargaron todos estos, brother. Vámonos. 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 Mejor apúcharece mi forma ¡Vamos! 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 Fíjense en que anda por ahí. ¡Vamos! 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 The revived flight will arrive in one minute. Tank has been delivered. We have to go to the building. I'm going to go to the building. He has been delivered. I have to go to the building. It's like a tree. I can't see it. I can't see it. I can't see it. I can't see it. Salió la ruleta, no la he visto, brother Airdrop incoming Salió la ruleta, no la he visto, brother No hay ni chiquitos No hay nada Airdrop incoming Airdrop has been delivered No hay nada Hope the revived flight will arrive in one minute No hay nada Uy, mano Me llevé a los cuatro Mapaclipano Qué reventada me pusieron, brother Valió chompa, mano Me faltó uno, brother Me faltó, me faltó, me faltó uno, bro Quítate la masca, dice el David, dice el David Joel Profe, acabo de sacar el damasco, te lo dedico, dice No, tal cual Bueno, vamos, David Joel 50 mil estrellas y me quito la máscara, mano No, hombre Qué buena, brother Tenía bien poquita vida ahí, brother Estuvo a nada, chiquitos Déjenme hecho otra sola Me he hecho otra sola Mi profe ¿Cómo ha estado Joel? Bienvenido, mi bro Ando al 100 Bueno, sí, también andaba con escopeta Sí, también andaba con escopeta, dice el Eduardo El otro, el que me reventó Sí, brother Hombre, mano Es que los otros me dejaron ya bien tocado, brother Me dejaron un poco tocado Hubiera aguantado un tiro más Y lo reventaba, brother Un tiro más chiquito Amano, no se rompe Y a él le van al CNN Dice la ruleta Yo ya no vi Yo ya lo vi sin máscara, dice Yo ya lo vi sin máscara Sí, sí, brother Al principio no No estaba máscara 5 mil baros al PayPal Y se quita la máscara Jalo, jalo, jalo 5 mil pesos al PayPal Y me quito la máscara, mano Así en corto Lo queríamos mucho Si sabía, profe Vamos a ver la ruleta, brother Dicen que está la nueva ruleta Uy, está bello, está bello, hombre No tengo muchos EPS Vamos a darle Vamos a darle, chiquitazo Uy, sí, me salió No, no Pensé que me había salido, brother A la primera Ya me había emocionado, brother Ya me había emocionado, bro Que me había salido Dije no a la primera, brother Este también está chulo Pide 5 mil dólares No, hombre, yo con 5 mil pesos, mano Ya Me di por bien servido, brother Un segundo, chiquito No voy a ver, no voy a ver, wey Díganme, dice Voy, no, hombre La patrona Lo perfecto es que la patrona Sí la creo capaz Bueno, me quedan 120 Me faltaron 12 pesos, wey Me faltaron 12 pesos, mano ¿Por qué no nos saca un descuento, brother? Algo así Uy, este traje ahora está bello, brother O sea, no me termina por llamar la atención mucho, eh O sea, está bueno, pero no tanto Vámonos Los antiguos ya lo vimos sin máscara y gratis Dice la Eileen Sí, Eileen Ahorita, ahorita jugamos, brother Me hecha esto en solo Y en la que sigue los invito Así es que estén atentos Es que ya me aburre mucho jugar, brother Que luego se me separan y todo, brother Pero me he hecho la última en solo Y los invito, bro ¿Cuántos son 50 mil pesos? No, 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 no Yo pedí 5 mil pesos 5 mil pesos son como 250 dólares Hombre, pero es que la patrona Si va a cumplir Ni modo de quitarme la mano No contaba con ganaba la patrona por ahí Déjenme ver si ando peinado O al menos así, brother Si, si ando peinado, brother Andamos hablando de lo de la máscara Sí, sí, sí Pa' que todo el mundo vea 50 mil pesos son 2.500 dólares 5 mil pesos son 250 Si te lo regalé en tu cumple No, no, no Pero esa parte, esa parte Es punto y aparte Promoción valía nada más por hoy Porque la patrona es capaz Que se cumple, brother Y después me la tengo que quitar, bro Ahorita, ahorita jugamos, mi bro Aguántame, chiquitín Ahorita acabo este ya, bro Vamos aquí a mercadito, bro Ya llegó Che, que ojito No, no, no Ahorita no, aguántense Promoción válida Nada más en unos minutos Si no, ya no cuenta Porque capaz que sí, mano Y todavía me queda Mediera de directo, brother Creo que vengo solo Creo que sí vengo solo Nos vemos Hasta ahora te respondo Tu mensaje, Sene Te voy a enviar algo ahí, brother Ay, no, no, no Espérame, chiquitos Que si no, es que siento Que alguien vino, brother Pero creo que era como un ninja, bro Si me descuido Me va a reventar la chompa Bueno, se supone Que había agarrado Este para acá, brother ¿Vale? No, no, no No, no No, no Creo que si no cayó a nadie, brother Solamente que esté ahí adentro, eh Puede que esté ahí adentro, brother Ay, mano, no, 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 espérate Me entró algo en el ojo, me entró algo en el ojo, brother Me entró algo en el ojo Creo que tenías Android, ¿no? No, este, CNN Creo que sí me ha visto que tenía Android Ok Si me dan ganas, dice No, 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 ya pasó la promoción, era en un minuto Nada más Si no fue en el minuto, ya no, porque son capaces Son capaces Y luego, ¿qué hago? Aquí hay uno Ay, no estaba arriba, brother, el otro Qué bueno No lo vi, mano No te quedas mejor para tu regalo Que va tarde, dice No asusten, no asusten, chiquitos Qué buena, brother Claro Nuevo seguidor pa... Me llamó Sebas Salute, Sebas Salute, chiquitín Ya va a empezar a invitar gente, brother Conéctense Conéctense, conéctense, cracks Vamos a invitar A Luis Al Samana Al Rivera Al Rivera Místico A ver si acepto uno Si no nos vamos a lo mejor Ah, no, ya está, ya está Connie Jordan Connie Jordan la armamos, mano Bro, ahí nos vemos, profe Ya me voy a cenar Te cuidas, dice Bro, juguemos No, hombre Gaming Ya me voy a ir, hermano Ya me voy, güey Ya nada más juego la última Y me voy, bro Si me conecto Me vas a regañar No, ya no me voy a regañar A la patrón Ya hemos quedado En que la patrón Ya no nos regañó Ok, ahí está Dice Jairo Salazar, porfa, es que ¿Cómo es para que los botones del helicóptero son chicos? Dice el profesor ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo andas? Todo bien, todo correcto Todo bien, pues Todo bien, ahí te dejes el ninja Que no te dejes llevar a ir, liado Ve, ve, ve Peor lo que sea Ando practicando, niña Pero si quieres, llévatelas Ya me lo puse Luego me hago la sentida Dice No, patrón, no Diles, pues, qué concepto me tienen Dice Diles, pues, qué concepto me tienen Yo estuve todo el directo Pidiéndote Es que debes de Despearte, brother Debes de esperar Despearte, no anda buscando mucho con seguidores, bro Que si no, luego se vuelven bien aburrida las partidas, bro Hay que variarle Ya estoy buscando con usted, chiquitos Bro, enséñame tu sensibilidad Que mueve mucho a la cámara Me la meto en el futuro Ah, caray Que me deje bien rosado Todo Bro, vas ¿Qué rollo con esta gente, bro? Que me deje directo Que me vaya a echar un pedo Y se brujo Y se brujo Esa gente, hermano Solamente emocionan Bro, me invitaste y no alcancé No, hombre Deben andar al tiro, brother Para invitarlos Y lo veo Deben 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, mano. Uy, mano. Así me revienta. Y venganza, venganza. ¿Era ese? Sí. Hombre, estos bots como... Me engañan, mano. Invítame a la otra, Agustín. No, hombre, ya no vamos, patrón. Aunque es que ya nos aburrimos, bro. Estoy jugando. No, 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 no. Fuga, fuga. Tomaron esta en... Por granja Aquí hubo gente también Creo que ese sí es real ¡Wey! ¿Para qué le disparaste al chopper, wey? ¿Así dijo? Sí Jeje 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 Que sí, ¿Para qué nos disparó? Yo sí vi que había cajas, pero no me bajó porque dije A lo mejor ya se fueron, wey Pero sí vi cajitas Aquí hay gente, wey Acabamos hasta por la torre Por la... Esta eléctrica, eléctrica, eléctrica ¡Mano, pégale! Qué bueno, bro Reyeme chiquitín, reyeme Y me asiento al fondo Es lo que no me gusta de la... BRM, que no te deja deslizar bien No, no, no... No, 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 no... Pero no, no, no... No veo el que hay un teatro No veo el queіт No veo el que si después No veo el opetivo A lo que niñas No veo el que listo No veo el problema Un protesto ¿Dónde está el micro? Y se va a salir en 1 minuto Bueno, vamos a probar este ¿Aquí había este? Gente, ¿no las viste? Estaban peleando sus bros con la escuadra Estábamos peleando sus bros con la escuadra Hay gente acá arriba en el drop este Se ve que va a ir para el drop Yo quiero coger mejora ¿Tienes mejora? Pero de la nueva Pues de la que te da la manita y el ojito Es casi listo Uh-huh 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 Trap deploy The safe zone is collapsing Eh, bueno ¿Tú piensas que con una monedita puedo comprar al pobre? Luis Bonilla, gracias por esas estrellotas chiquitín ¿Tienes que con una monedita? ¿Tienes que con una monedita? Y este me ves bien rico ahí sé que no has visto más chiquitito no sé dónde está la gente la verdad ahora pero por acá no está porque no ha agarrado el drop el drop is coming Ups, ¿quién se van a estar la gente? Al fondo hay gente Un poquito Ok, y no escuché Vamos a llegar en un minuto. Vamos a llegar en un minuto. Vamos a llegar. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Lo dejamos bien tocado. Un minuto. 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 va uno de tu lado ya que explotas ese carro y bueno ahora me explotó el carro y 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 no mano se me pegó ahí brother casi se me subía mano qué feo brother no mano salió para pura chompa brother se me pegó en la bendita este jardinera bro cuando tú estás jugando en vivo te transmitiendo mejor ni entro para no encontrarte ya no utilizas escudo ya 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 no ya no hay que cambiarle chiquitos y 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 a ver si no te cambian la placa y 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 me gusta andar en cuatro este y 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 Están peleando acá. Está libre, chiquitín. Eni, está libre, hermano. Voy a agarrar la mano porque le llega la ley. Mano, ¿dónde estaba esta gente? Tengo que aprovechar antes de que venga, bro. Tengo que aprovechar antes de que venga. Tengo que aprovechar antes de que venga. Tengo que aprovechar. Vente, vente. Están lejos. Vente, vente. Acá está en trampa. Ven, ven, ven. Aquí te dejo. Ven, chiquito. Ven, chiquito. Ven, chiquito. Me voy a matar del ninja. Que no es niña, wey. Le vi los pasos. Y si veo el ninja en la cara... ¿Por qué le puede ver los pasos? ¿Cómo es? ¿Y qué es el niño? ¿Por qué no lo tiene mejorado? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo deje revivir! ¡No, no! ¡Pues me están pujando! ¡Eso otro time! ¡Eso otro time! ¡Eso otro time! ¿Tiene humito para yo caer ahí? ¿Tiene humito para yo caer ahí? Yo literal caí ahí. Ese es mi loot. El que está ahí en la roca. Corrió mi trampa. Bueno. ¿Puedes caer aquí, bro? Voy a poner uno más. Es que nos andaban pegando duro. De ahí, brother, hijos de su mamá. Voy a agarrar mi... Ah, no, aquí está. Ya lo agarramos, eh. No podemos ir por este chopper. Tiene que empezar a pujar, bro. Vente, 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 vente. Con este chopper, pujamos a los del Franco. Tengo uno, bro. Tengo unfl Jurassic Park ¡iscas por el��ей! Tengo un plan que justeار ahí allá! Tratado, todo mundo. Todo elfire. Enfija launta, a poco de atrás en un aliado, se sudden, se sac SAT mal 2023full, hay un planажero... ¡Suscríbete! ... y nos vemos que... ¡Nos vemos queебrón! ¡No tienes niña franco! Mira, agarramos a ese charger ... y les caemos encima, bró. They come out! ¡Especate! A ver, uno está aquí abajo, les caemos a este, vente, vente, vente. Luchamos por la derecha. 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 Luchamos por la derecha.